El mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que nos ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podré contar el movimiento. Nuestro objetivo no es la victoria de la luz, sino la vindicación de la justicia. No la paz en el costo de la libertad, sino la paz y la libertad. Aquí en este hemisferio, y esperamos que en todo el mundo, Dios lo que sea, ese objetivo será logrado. Gracias por ver el video.